señor señoras buenas tardes como tú estás contemporánea conmigo la abuela del dembow la abuela del dembow mi amor la que está sofocando el movimiento es mentira es mentira es mentira de roche de guau guau de guau guau ay ay tuviste mi último pedale mira 1700 dólares cuesta no original ahora sí cuéntenos primera vez que viene al programa mira tú sabes que yo siempre he dicho que nosotras la juventud van 170 menores después que me abrieran la discoteca a mí me gustaría saber dónde esta viejita freca de mamá chucha el aire está funcionando muy bien señores ya también la terrena en la terrena y si te cuento muchachos cuéntenos que hay dios mío pero qué qué presión pase yo en la terrena qué pasó cuéntenos no yo cogí para la terrena con un menor pero lamentablemente un menor lo perdí un menor sí coge con el menor para allá lo perdí pero como que pasó hoy no ya estoy de luto perdí el menor y qué fue lo que pasó porque lo perdió guindolo ten y el menor ay 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 no me diga que le dio se ahogó no honguito le dio con el monstruo honguito chocó allá también es miedo que me tiene la vieja es mentira honguito estaba desacatado y qué pasó con el muchacho no todo bien tú sabes que al final de la jornada gracias a dios pude resolver poder tú sabes tranquilo normal repítame por favor normal normal pero tú sabes que hay una cosa así le voy a decir yo soy una mujer cristiana yo creo mucho en dios por suerte felicito a rochi rochi de verdad yo creo que fue el único de bolsero el único instituto urbano de mi generación que pudo respetar la semana santa rochi respetó y por qué usted dice que lo respetó porque todos los actitos urbanos comieron carne él comió bagre rochi anda al día así no bebé así no pero respete mamá chucha respete a rochi oye así no es miedo que le tiene la vieja es mentira es mentira opa opa jajajaja ay mi amor ay joder ay joder mira qué mala le quiero dar un consejito a alejante mbp que se equivocó ¿cómo que se equivocó? se equivocó de destino turístico ¿cómo así? ¿qué pasó? sí porque ella cogió para la terrena pensando que Mozo estaba allá y Mozo estaba en Punta Cana andaría sí él le tocó fue en Punta Cana no en la terrena Alessandra era en Punta Cana mi amor se equivocó y cogió para allá me imagino los tapones muchachos tú no sabes nada es mentira es mentira es miedo es mentira es mentira es mamá chucha ¿y qué más le pasó a usted en esta semana mayor? no tú sabes hochi hablamos cuídense mucho déjeme tú supiste que el pobre honguito el pobre honguito me le dio al menor un fundazo al muchacho lamentablemente el menor le dio tan duro que yo creo que va a caer en Barahona ¿y usted para dónde va ahora? para Barahona a ver cuando caiga para esperar hablamos ahora es mentira ahí está mamá chucha el nuevo personaje de la opción 13.0